Después de un otoño templado que agota sus últimos días, el anunciado temporal de frío y nieve ha sacudido también a la provincia burgalesa. Ninguna comarca se ha salvado del desplome de las temperaturas y de las precipitaciones en forma de nieve que han dejado temblando a toda la provincia y es que los termómetros hoy no han superado los dos grados positivos. Hoy 45 niños de las localidades de Villasana de Mena, Villarcayo, Soncillo y Quintana de la Sierra no han podido acudir a clase. Muy mal, la cara ni la sientes aquí en Burgos del frío. ¿Cómo se lleva el frío? ¿Hay que abrigarse bien? Sí, hay que abrigarse mucho, baja. Malo, malo, muy malo. ¿Hay que abrigarse bien? Hombre, que si no luego catarro. Malo, malo, con este catarro que tengo no puedo hablar. ¿Hay que abrigarse bien? Pues sí, la verdad que sí, porque con esa temperatura te abrigas o te quedas pajarito, vamos. Arriba abrigado, ¿no? Sí, como siempre aquí, ya que solamente hay dos estaciones y esta ha sido una. ¿Y qué tal lo llevamos? Ya mal, mal. El frío mal. Este frente de frío siberiano ha dejado copiosas nevadas en el norte de la provincia, donde los puertos de montaña de la Sia, Estacas de Trueba y Portillo de Lunada han tenido que ser cerrados al tráfico. Asimismo, es obligatorio el uso de cadenas para circular por los puertos de Orduña, La Mazorra y La Magdalena. Por otra parte, la Dirección General de Tráfico recomienda extremar la precaución en otros nueve tramos provinciales.